Por debajo de la tierra Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y vedo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vayan y van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo huir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Te desefonderías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar